Escuchemos, yo no tengo auricular para escuchar, pero me gustaría saber de qué sucede, ahora se escucha mejor. Realmente convocamos a que cada vez más comunicadores y comunicadoras puedan sumarse a esta medida de prevención que es tan importante. Necesitamos que ejerzan su rol con la máxima responsabilidad, necesitamos que busquen fuentes confiables, necesitamos... El teléfono, Canosa, te están llamando. ...que es realmente crítico, que es un momento de incertidumbre. Bueno, a Canosa y a todos aquellos que no paran de tirar mierda. A ellos que en este momento deciles, mira, por ahora no podés venir, tenés que guardar. Sí, pero no, es libertad de expresión. Sí, bueno. Y la libertad de expresión es... a ver qué más dice Carlita. ...y estamos hablando de la salud de la gente, estamos hablando de la salud, necesitamos convocarlos y convocarlas a poder... Es verdad lo que dicen acá muy bien a Cotarese, que para Canosa es un bozal, no un barbijo. Porque ella siente que es la libertad de expresión. ¿Qué carajo tenías para decir tan importante? No quiere ni barbijo ni bozal, no quiere nada. 27.001 casos. Récord de casos, 27.001 casos. ¿Ustedes se acuerdan cuando esto empezó y de pronto teníamos mil casos y nos parecía una locura? O sea, no nos acostumbramos al número. 27.001 casos. Escuchemos un poco más lo que dice Carla. ...de fiscalización y de ampliar las medidas, porque tienen la potestad en el DNU. Cuentan con este Ministerio de Salud, cuentan con este Gobierno Nacional... Pero no quieren preguntar de verdad. ...lo hemos hecho el año pasado, hemos estado con cada jurisdicción, con cada municipio, acompañando y reuniéndonos con todas las personas que hubo que reunirse para transmitir la situación y poder... No, no, prefiero preguntarle a un médico de España. Claro, ver que... No quiero preguntarle al Ministerio de Salud de la Nación. ...la mayor cantidad de actividades posibles... Debe estar chocha ella, igual que de alguna manera la nombran. Y bueno... De alguna manera entra en el círculo rojo del periodismo de guerra. Estamos vacunando a las personas que tienen más riesgo de tener complicaciones y fallecer... Pero no compraron vacunas, pero tenemos ganas de tener más vacunas. ...con la primera dosis y más del 60% de las personas entre 70 y 79 años. Nuestro personal de salud tiene 95% una dosis y 60% el esquema completo. Sí, pero les dieron la China. No, la China no es... No. Sí, pero tal cosa. Si no cumplimos las medidas y no cumplimos los protocolos, va a ser muy difícil detener... Sí, pero nosotros que pongan cualquier protocolo, no lo vamos a cumplir. ¡Nenes de 15 años, boludo! Sí, pero nosotros no lo vamos a cumplir. Que pongan todas las medidas que quieran. Pero ayer... Yo paso un poquito, nada más que... Porque ahora yo soy una persona de los medios. Yo ahora soy una periodista seria, Humberto. No solo todos los días acá, sino los sábados tenés que comprometerte. Yo me comprometo con la realidad. Entonces ahora, como soy una periodista de verdad, me convertí en periodista en una hora de televisión, entonces ahora miro un poquito los canales. Y ayer se ve que habían bajado la línea de tener que decir, si nos encierran, porque si nos encierran, no mirás lo que pasa en Francia, lo que pasa en... ¿Vos viste lo que me mandaban una foto de Venecia? Cerrado no. Cerradísimo. Le pregunto a una amiga que está allá, le digo, che, ¿y te vacunaste en el Vaporetto? ¿Qué Vaporetto ni qué vacunarse? No se sale. No se sale. Acá no se sale. Estamos hablando de Venecia, un lugar muy pequeño. Que ya había pasado al principio, que estaba todo desolado. Y después empezaron otra vez, claro, cada vez que se empieza a abrir... Va con todo. Va con todo. Va con todo. Pero acá no... Ayer la bajada, que se ve que era para todos igual, porque todos lo repetían en todos los canales, no nos vamos... No, no nos vamos... Si nos dicen que nos cuidemos, no vamos a cumplir la... No lo vamos a cumplir. En serio, desde la televisión, ¿alguien puede decir, alguien sin ningún tipo de autoridad, ni moral, ni ética, ni de salud? O sea, ¿qué es lo que te da autoridad? Haber estudiado algo que tenga que ver con la salud, pertenecer a una bajada de, no sé, saber que esto es un protocolo, saber mucho del protocolo. O sea, por lo general, los que pueden hablar de esto son los científicos, los médicos... Infectólogos, médicos, infectólogos... Digamos, no hay mucha más gente, pero el opinólogo es hermoso. Y arenga. Y no vamos a cumplir las reglas. Y no las vamos a cumplir. Porque hay mucha gente que está loca en su casa que ya no sabe qué hacer. Y escucha eso. No, y escucha eso. Y es lo peor. Y escucha... Y todavía hay gente... De verdad lo digo esto, ¿eh? No lo digo con ánimo de... Yo pertenezco a una edad y a una etapa de la vida donde lo que decían en la tele, lo que aparecía en la radio y lo que se leía en los diarios, no estaba en tela de juicio. Claro, era... Lo dijeron en la tele. Lo leí en el diario. Lo dijeron en la radio. Lo escuché en la radio. Ahora igual hay otras generaciones donde la de la tele... Sí, pero esa gente, pero esa gente de otras generaciones, no está todo el tiempo escuchando la radio, ni mirando la tele, ni leyendo los diarios. Está en las redes, está en las plataformas. Que también hay mucha volumbre. Se informa desde otro lugar, se informa con diarios virtuales. De otra forma se... Lo vamos a charlar hoy con Flor Halfon. Entonces, la gente cree que lo que se dice en la televisión, no es que se repita, pero es como una cosa, se constituye como un pensamiento, te diría, hasta social. Lo que se dice en los medios, no se... Lo dijeron en la tele, Oscar. Sí, pero yo que no consumo casi televisión, no veo... Bueno, me gusta porque vos se lo dijiste en Twitter. Y no compro diario, no leo diario de papel ni nada, y leo científicos todo el día diciendo que todas las vacunas son efectivas, y les creo, obviamente. Cuando el otro día empiezan con la noticia esta de que las vacunas chinas no funcan, no sé qué, y el viernes que viene lo van a vacunar a mi viejo, por un segundo mi cabeza dijo, ¡Ay, ojalá no le den la China! Yo sabiendo que está todo bien con la China, que es igual de efectivo que todos, pero digo, igual un poquito entró en mi cabeza eso, ¿viste? Totalmente, mi vieja le dieron la AstraZeneca, y había habido justamente ese tema de los trombos con la AstraZeneca, después, por supuesto, salió que no, que es mínimo que hay más trombos, no sé, en un fumador que en un, no sé, en cualquier otro padecimiento que con una dosis de la AstraZeneca. Pero, uno se asusta. Pero claro, aparte de un ser querido que tenés al lado con un problema, ¿cómo no te vas a asustar? Pero más allá de que no tengas un ser querido con un problema, no está en la cabeza, es como un pensamiento que ya está instaurado. Uno no se plantea todo el tiempo que te están mintiendo, ni siquiera, en una relación de pareja, ¿vos pensás que el otro te miente todo el tiempo? Empezás confiando, después te das cuenta que te pueden hacer. Después, si estás con un tóxico, de ahí, de a poquito, de a poquito, de a poquito vas desconfiando de cada uno de los que se te acercan. Ponéle en la vida, te estoy hablando como de lo chiquito a lo más grande. En la vida uno no cree que cada vez que te hablan en la televisión te van a mentir. No creés que pase eso. Y aparte porque podés empezar a creer, como que, a este le creo, y está diciendo un disparate. Y hay gente, che, muchas gracias, bombón, nene, muchas gracias, sos un capo, gracias, porque le pedí que me cambié. Valóralo, valóralo, porque, no, no. Bombón, sí, perfecto, boludo, perfecto. A mí me habló, él una vez en la casa me pidió, dijo, fumás, y yo le dije, sí, ¿me das uno? Y yo pensé que me estabas pidiendo un porro. Un beso. Yo pensé, ¿qué andas pidiendo un porro por la calle? No, no, y era cigarrillo, era cigarrillo. Ah, andas pidiendo una papirusa. Bueno, bárbaro, gracias, la verdad, un genio. Porque, viste que es una molestia. Rompí dos ayer. Sí, sí. Estoy muy nerviosa con la pierna. Y se rebó. Les cuento, rompí dos son, tenemos un auricular que se enchufa justo donde yo estoy sentada. Y en realidad lo rompí conmigo, si no, dejo la silla y la silla lo... La silla lo rompe. La silla lo rompe, yo no fui. La silla es la culpable. Yo aprendí mucho. Son los demás, yo no soy. Yo aprendo mucho acá de todo, cómo se maneja. Eso es muy también de niño, decir... Mala la silla, mala. El nene se cae y que le dice, mala la silla, mala. Estaba el león, el hijo de Bartóñez. Ay, mi amor. Y me dice, mirá, y está como gira esta cosa y hizo pum, y la tiró. No, se cayó sola, dijo él mismo. Hay una etapa donde el pibe miente, todo el tiempo. Y es una etapa divina. Porque es una etapa de sueño donde también es que... No, que se da cuenta de que el poder de la palabra... De la palabra. Empieza a darse cuenta de que la palabra tiene peso. Viste que es una etapa que yo primero... Primero era, no, no se miente. Y después dije, no, para. Hay que dejarlo un poco. Para, hay que dejarlo porque está dándose cuenta de que su palabra vale. Entonces, es como que lo dejas que te vas avanzando, pero... Yo tal vez yo le decía, pero... No inventes porque después vas a salir en la tele diciendo que las vacunas no son efectivas. Entonces, hay que, hay que, en algún momento hay que frenar la mentira. En algún momento hay que frenarle la mentira al otro. Cuando crece, cuando lo ves, porque puede ser esa mentira, también puede ser esa fantasía de un niño. Los tres años, cuatro. Claro, pero si al niño nadie lo frena y le aplaudís la mentira, después es un periodista serio que se la pasa diciendo que las vacunas no sirven. Bueno, parece que a la nata le aplaudían mucho la mentira. De chico. De gran. Estaba sobrealimentado y aplaudido. Y así quedó. Sobrealimentado y aplaudido. Viste que llega un momento y te crees... No le aplaudan, no le festejen. No le festejen. No le festejen. No le festejen. Bueno, ahí lo tenés. Si habré escuchado esas palabras, no le festejes todo, todo. Me encanta eso de padre que también está como... Ayer me llama Vicente y me dice, mamá, primera vez en la vida que escucho la frase, hablamos con tu mamá y nos pusimos de acuerdo en... Digo, nunca te la dijimos en 18 años. Claro, nunca nos sentamos con él o yo o el padre. Que dijimos, mira, estuvimos hablando con papi y nos pusimos de acuerdo en... Nunca. ¿En qué se pusieron de acuerdo? Nada. No, él pregunta ahora. Claro, entonces me llama y me dice, ¿y qué se pusieron de acuerdo vos y papá? En tenerte, en quererte, en amarte forever. Pero ahora que se ponen de acuerdo, por mí, que soy grande. Por mí se ponen de acuerdo, ahora que soy grande, no envían nada que me diera más bronca, todavía hoy que soy una mujer ya grande, me da bronca cuando mi mamá me cuenta como cosas de mi papá, como si tuvieran algo que ver entre los dos. Ah, como que estaban juntos. Claro, no, porque con tu papá, y tú yo la miro como diciendo, ¿de quién me hablás? Si no me acuerdo, no sé de qué me estás hablando. No me acuerdo todos los de la mano. Me enoja directamente. Me hicieron pasar una adolescencia de mierda, infancia de mierda, siempre separados, siempre teniendo que festejar dos cumpleaños, dos... Y ahora me venís a hablar de que se pusieron de acuerdo en... Tu padre, el teléfono. Tu padre. Tu padre. Claro, se llama... Tu padre. Tu padre. Se suena el timbre, tu padre. Y vos con las patitas chiquitas corriendo. Tengo que ver si vos lo elegiste para coger. ¿Qué tengo que ver yo? ¿Por qué me decís mi padre? Como si vos no tuvieras nada que ver en esa elección. Claro, tal cual, y tan rápido. Pero bueno, volviendo a que uno le cree... Mirá qué hermoso es el otoño. Decime si no es la... Y eso que estamos en Buenos Aires. No, no, esto es Nacho Viva que está tirando desde la... Ah, está con la... Se ajustó una bolsa... Ah, está con la... Ah, con sopladora. La verdad que me encantaba, hace rato que ni hablamos porque ya ni contesta, no sé ni dónde está. Está arriba, está en el 5. ¿Pero se quedó ahí? Sí, que está allá porque no sabés lo que es la oficina. Es divino. Es donde cogí a Tinelli, Humberto. Sí, yo... Entonces no sabés lo que sí, nosotros fuimos una vez. Al principio. Sí. Muy linda lo que pasa que ahora entre el viernes... Es muy grande la oficina, es una cosa para correr en patina. Es para ponerse en bombacho y corpiño y patinar. Claro. Y yo creo que lo deben hacer. Para mí, ya lo deben haber hecho. Y le digo... Y ahora que voy patinando por un sueño. Yo le pregunté... Bailando por un sueño. Yo le pregunté, y la chimenea se usa porque me encantó. Todo se usa ahí, todo. Sí, sí. Todo está en huascado, todo, todo. No hay lugar que no esté en huascado. Yo ni me senté en los asientos, no. Tampoco te quedas pegada. No, yo ahí le puse un... Me llevé una toalla... Una toalla y... Húmeda. Húmeda, abajo, donde me tenía que sentar yo. No importa, después salir al aire todo mojado. Preferible. No, no. Y después es que se usa la... Vi que estaba el sillón todo bien, pero ahora debe ser ya una oficina más fría. Tiene mucho vidrio. No, está muy linda. Yo no la conocí antes. A mí nunca me invitaron al cuarto piso a coger. Yo la conocí con... Me da bronca también eso, eh. Yo la conocí con vos a solas, que estábamos sentados. Sí, solo. Sí, sí, jugábamos a que éramos los dueños. Sacábamos fotos, ¿te acordás? Podemos ser tan estúpidos. ¿Por qué nos dejaron ahí? Porque no sé. No. Ah, no, porque fuimos a conocer el lugar, porque fuimos de invitados a Sobre 2 y de TV. A tu programa. A mi programa. A tu programa ahora. Y después, no sé, ¿cómo dijiste vos? Vamos a la oficina. Vamos a molestarlo a Nacho, te dije yo. Y no había nadie. Y no había nadie. Le dijimos, nos abrís la oficina. Nos abrieron la oficina, nos sentamos y le mandábamos fotos a Nacho de su oficina desde adentro y él no estaba. Los asientos, la cosa. Y queríamos también wiki, cosas que no nos dieron. Estaba cerrado con chave. El barguenio estaba cerrado con chave. Se lleva la llave a la casa, la del barguenio. La del barguenio. Se la cuelga en el cuello. Yo la noto porque como él tiene toda la camisa y los pantalones medios apretados, me doy cuenta. No, me doy cuenta de la llave. Me queda colgando. No, se la mete en el pantalón y me doy cuenta. Digo, está la llave ahí en el pantalón. Esa es la chota, Humberto. Bueno, entonces, para cerrar este tema de todo lo que estaba, no sé cuáles fueron las nuevas, cuáles son las nuevas medidas, en un ratito seguramente nos la vamos a escuchar a Flor. Capaz que tendríamos que salir con Flor ahora para que nos lo cuente antes. Está poniéndose a corpí. No, tranquila, tranquila, le damos tiempo, pero es verdad que tenemos que empezar a pensar quién nos dice lo que nos dice y por qué nos lo está diciendo. No es aceptar y meter en la oreja, porque aparte, lo ves en gente más grande o en gente que está más sola, no necesariamente tiene que ser grande, que capaz que su única compañía es la radio y la tele, y son personas que están odiadas. Vos las ves, llamás por teléfono y comás. ¿Y a cómo querés que esté? ¿Qué? Si nos tienen encerrados con la cantidad. Hicieron todo mal. Ahora parece que nos encierran de nuevo. Todo mal hicieron. Todo. Nueve meses al pedo estuvimos encerrados y ahora nos encierran de nuevo y la economía. Y me dicen, pero Mabel, Mabel, nunca te interesó, vos no vivís, no, tu marido es el que trabajaba. No, no es vida, no es vida. De algo tengo que hablar, estoy solo, no le hablo con nadie, hablo con la televisión. Hay como, ahí, más allá de que, ponele que sea cierto, ponele que para vos esa sea la verdad. Te llenás de odio. De odio, claro. El tema es cómo querés vivir también. Me he buscado una solución a tu vida. Si vos querés vivir lleno de odio, bueno, dale, dale para adelante, dale para adelante y metele, metele. Esa soy yo, ahí mírame. ¿Vos estás ahí? Sí, ahí estoy. Conozco a los chicos que se ven por primera vez en un monitor de tele. Esa soy yo. Bueno, así que hay que tener en cuenta con qué querés llenar tu cabeza. Yo creo que uno tiene que ponerse un poquito en algún momento y decir, bueno, paremos un poco la magia. ¿De qué quiero llenar mi cabeza yo? Y esto es un trabajo también ahora para los hijos. Cuando vean ese padre, ese padre, madre o los dos juntos que están solos en su casa, están diciendo, uy, esto, decíle. Má, trabajá, mamá. No te enojes, no se enojen porque no tienen la culpa quizá. Y aparte tenés un momento de esta vía que la tenés que vivir de otra forma. Tratá de vivirla lo mejor posible. No hagas, no empieces a protestar por todas las cosas y apagales. Apagales, cortales el cable. No, poneles Netflix nada más. Claro, mira, hay solo esto. Y le dejás una videocasetera. Anoche empecé a ver otra serie que se llama La Serpiente. Fuerte. ¿Ah, sí? Sí, me gustó. Yo me vi una película de Sordi que es como ver una... Ay, me encanta. ¿Dónde ves todo eso? Ahora otra vez en Netflix porque un ex me pasó el código. Netflix no. No, Cubit. Cubit. Ah, entonces pásame, decime con quién hablaste de Cubit. No, 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 un ex. No, no, ya no hablé. Ah, un ex amigo. Bueno, que me lo pasé a mí también. Claro, me dijo, ¿querés que te pase como yo le había pasado en un momento? Claro, vos se lo diste primero a él y él te lo devolvió a vos. Viste que hay que ser muy generoso porque siempre te vuelve. No, por eso yo siempre digo, tira la goma que vuelve. Que vuelve. Siempre. Vos donde vayas a una fiesta, o sea, tira la goma. Tira la goma. Vuelve. Vas a ver. Siempre vas a ver. Es como un boomerang. Es como un boomerang tirar la goma. Vuelve siempre. Si la tiras bien. Si la tiras bien, te viene a la mano. Hay que tirarla bien. Te viene a la boca, a la mano, a la boca. Te viene a la boca sola. Bueno, estas son algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta. También estuve leyendo cómo la gente de, no acá, no lo leí acá, pero sí hay gente de afuera, mucho artista, se está yendo de Twitter por el odio. Sí, claro. Cómo le di que... Vos ya lo venías diciendo hace rato, que el Twitter era un lugar... Es un lugar de nocivo, nocivo. Nocivo, sí. No vamos a ponerle nocivo. Lo que pasa es que uno se informa mucho. Si no te informás con los diarios, si no te informás con las... De alguna manera tenés que estar informado. Nosotros, por lo menos, que trabajamos en medios. Sí, y no ver lo primero que está Trending Topic, ¿qué hay? No, yo ni miro el Trending Topic. Ni entro al Trending Topic. Y de golpe... Sí, me tengo que sacar el esmalo. Preocúpate un poco para vos. Sí, me voy a preocupar. Con mí, porque mirá como estoy. Yo me miro y digo, uy, me tengo que cortar las uñas. Es ocuparme de mí por lo menos unos segundos. Bueno, tenemos que pensar también... ¿Viste cuando uno... Porque nos cuidamos tanto, no nosotros, no yo personalmente. Pero viste que uno se cuida tanto con qué se lleva la boca. Claro. La alimentación, la proteína. Si te llevas y sos vegano, ¿qué te metés? ¿Qué no te metés? Es lo mismo. ¿Qué lecturas haces? ¿Qué canales mirás? ¿Qué mirás? ¿Qué odio estás alimentando? ¿Qué fuego estás prendiendo? Porque eso es lo peor. Hay que saber eso de uno. El odio que estás alimentando después te ciega. No, y después se te pone en contra. Y se te pone en contra, claro. Porque te termina enfermando. Entonces, así como nos preocupamos tanto con qué nos llevamos a la boca. O sea, medimos a ver si comimos un poco de, no sé, metele brócoli. Metele brócoli a la pasta. Pero no me trae gases. Pero mete, ni importa. Pero metele brócoli. Metele brócoli, verduras. No tomes tanto alcohol. Uno se preocupa. Un poquito de alcohol. ¿Por qué se mete el del cuerpo? Bueno, preocupate que le metés también. A la cabeza. En el constante y en el día a día. Porque ahí también, todo el día en TikTok, no está bueno. No, no. Es que es otro. Yo creo que sirvió para una etapa. Bueno, no está bueno. O sea, todo tiene que tener un equilibrio, dijo la Libriana. Pero es así. Entonces, de pronto, estaba leyendo Emma Stone, que me encanta, que es una actriz que me encanta. Dijo, soy tan feliz desde que dejé Twitter. Porque no tengo esa cosa del odio. Porque aparte, por más que vos no seas así, leer que tanta gente es así, te hace perder la fe en la humanidad. Te hace perder la fe un poco. En serio hay tanta gente que se levanta solamente pensando cómo hacer daño. ¿Qué pongo? ¿A quién le contesto? ¿A quién le contesto? Y de pronto ves tipos, yo no lo conozco. Como perdimos al foristólogo, que lo teníamos, que era genial. Bueno, se fue, pero para bien. Se fue para mejor. Se fue para mejor. Igual le pedimos que alguna vez vuelva. Yo también le pedí, pero me dijo imposible. ¿Se se peló tú? ¿Te dijo que no? No, no. Ah, no. No hacía el lugar. Porque yo no lo vi más. Dije, ¿alguna vez puede volver el foristólogo? Yo lo veo cuando salgo. A veces. Y nos saludamos y le digo, ay, ¿por qué no venís? Bueno, capaz que ni saluda ya. ¿Por qué no venís? Me dijo vos que sos y se fue. Estamos hablando de Fernandito Balmayor, que está con Corol. Y la verdad que nos alegramos muchísimo de que esté con Corol. Viste decir estar con Corol, es como decir estar con COVID. Ay, Humberto, terminala con eso. Sos un pelotudo. No, no, terminé porque lo dijiste. Ya llega un momento que ya está. No, no. O sea, frená. Está con COVID. Frenante. Vos no sabés frenar, Humberto. Está con COVID. No sabés frenar, Humberto. ¿Viste con COVID? No sabés frenar, Humberto. Frenante, porque es frenante. ¿Para qué ir a estar? Pero no, a mí cuando me queda, me queda. Sí, para toda la vida. Ah, me queda para toda la vida. Para toda la vida, ya vi, ya me di cuenta. Aparte uno sigue y sigue y sigue. Ay, ¿cómo? Te quedó, te quedó marcado. Sí, sí, ya me di cuenta. Bueno, dice que está muchísimo más feliz. Es muchísimo más feliz desde que no está. Y decía, yo no lo conozco tanto porque no lo sigo en las redes, pero hay un pibe que se llama Maratea. Martu. Santi Maratea. Santi Maratea, sí. Ayer justo vi. Se dedica solamente, que es como un influencer que empezó y lo veías en el Bailando, se convertirá en el nuevo Fantino. No sabían bien porque sos un chico lindo, flaquito. Porque viste, sos un chico lindo, interesante. Y se está dedicando en las redes a hacer el bien. Claro. De pronto, había juntado Guita antes para otra cosa que no me acuerdo ahora. Cosas medias como imposibles. Cosas imposibles. Él hizo llevar una ambulancia a un pueblo huichí en Salta que le fue raro con cómo le fue en ese momento. ¿Por qué? Y porque llegó y los de la comunidad huichí le dijeron, ¿y vos quién sos? Como que llegó medio de una... Creo que después él hizo una autocrítica y ahora estuvo juntando Guita para un tratamiento de una chica que se llama Emita. Emita que tiene dos años, creo, menos. Y necesitaba un medicamento muy carísimo de dos millones de dólares. Que todavía falta plata, porque creo que llegó un millón y pico. Pero la que faltaba la puso un donante anónimo. Ay, qué pero increíble. Para mí fue Tinelli. Sí, para Tinelli. ¿Para mí? Pues Susana ya había puesto también. También puso. Sí, pues Susana hizo la parte. Está muy bien Susana en su TikTok también en un mundo que nos muestra un poco el mundo. Pero quiero terminar con esto. Déjame terminar una. Pero digo porque era Maratea, tenía algo que ver. Sí, pero Susana no está juntando plata para Emita. Está agarrando a los perros y le pone una bombachita para que no le... No, 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 pero lo ayudó y le dio su... le dio la cuenta para que él hable. Ah, o sea que hubo y un... No, Miguel Granado, montón. Le dieron la cuenta para que él hable directamente. Ah, la cuenta de cada uno de... no la cuenta de banco. No, no. Me parecía raro que Susana le hubiese dado la cuenta. No, no, de repente estabas viendo las historias de Susana y aparecía Santi Maratea diciendo hola, soy Santi Maratea, Susana me prestó su cuenta. No, no estoy siguiendo, no lo sigo. Miguel Granado también. No sigo a ningún famoso, chicos. Un montón, claro. No, pero te aparecen, por más que no lo sigas, te aparecen. ¿Y dónde? El famoso te aparece solo. Lo que pasa es que yo prácticamente no entro a Instagram. Ah. No, no, no soy instagramera para nada. No, vos sos más tuiteras que vas a tener que largar. Yo soy más tuiteras, sí. Bueno, porque igual sos comprometida. Pero a mí no me... A mí yo soy una comprometida. Sí, 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 sí. No, no, por eso te entiendo la parte que... Yo debo buscar la verdad, yo soy una periodista. No, aparte vos no podés llegar a hacer una pelotuda esa hora de un TikTok. Yo ya me olvidé de hacer el TikTok que íbamos a hacer. ¿Cómo que no? ¿Por qué no lo hacemos? Porque estás comprometida. Yo no quiero meterte ahora. No quiero meterte. Hagámoslo, Humberto. No, porque después quedás como Cristina Pérez en una esquina, como cantando alguna cosa. Y bueno, pero igual puedo odiar si soy como Cristina Pérez. Sí, pero... Bueno, una cosa no quita la otra. Yo puedo hacer un TikTok medio pelotudo y sin embargo decir con pavadas en la tele. Y después decir... Bueno, también eso. Eso es una elección. Cada uno es una... Es el hijo, Humberto. Déjame elegir lo que yo quiera. Te traje muchas cosas para vos que después te digo qué son. Bueno, redondeame ahora lo sí, lo que quieras. Ya está, ya está, ya está redondeado, Humberto. Qué cagada, pero no me lo...